Un poco de esta que se va a hacer un obstáculo insuperable para pasar... Vamos a ver los signos... No, es que va a atacar... Ya... Ahí va, ahí va... Aúba... Bueno, pues esto es todo lo que me he enseñado a Tito de momento... Pues vemos el escalón de...